Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo un video sobre dinámicas cristianas Esta vez voy a estar enseñando 5 dinámicas cristianas que ustedes pueden utilizar tanto para sus jóvenes, para las damas y para lo que ustedes quieran utilizarlas Vamos a comenzar con la primera La primera es coger un tiesto o una lata de galletas, de bichuelas, de lo que ustedes quieran La llenan de arena, van a la playa, cogen arena o si ustedes tienen arena en sus hogares también Le ponen arena, al momento de llegar a la iglesia, si es un culto de oración o simplemente es una dinámica de retiro, de lo que ustedes quieran utilizarlo, mandan a cada persona a escribir sus peticiones en los papeles, luego de eso lo doblan y van a enterrar cada persona su papel, que no se vea lo más profundo que pueda Esto representaría que cada petición que nosotros pusimos en ese lugar Nosotros no podemos volver a rebuscar nuevamente donde ya habíamos enterrado Que si ya nosotros enterramos esa petición, significa que Dios se va a ir encargando de que esa petición florezca Y se convierta en una bendición a nuestra vida Próxima dinámica Próxima dinámica va a basar en dibujar un tronco y las raíces Ustedes pueden dibujar y luego para que ellas lo carguen o que cada una de ellas dibujen sus árboles y raíces Es bien sencillo, hacemos una línea para abajo, otra línea para abajo y las raíces pues las que queramos Así, de verdad como salgan, esto no tiene que quedar perfecto porque no vamos a ganar un premio por hacer las mejores raíces Esto es básicamente parte de la dinámica Ya hicimos nuestro árbol, verdad Vuelvo y les repito, ustedes pueden mandar a las damas jóvenes y personas así, verdad Que quieran dibujarlo Sé que normalmente las personas mayores o damas pues no saben dibujar o cositas así También pues ustedes pues ya lo llevan dibujado Lo pueden poner un poquito más grande, un papel más espacioso o pues miniatura Lo importante es que dejen espacio porque vamos a empezar a escribir nuestro árbol, se va a formar De nuestros valores, de nuestras metas y de lo que vamos a empezar a explicar en estos momentos Por ejemplo, las raíces son los rasgos que cada uno de nosotros tenemos O sea, lo que nos define, lo que nos hace diferente Por ejemplo, ustedes vienen y hacen una raíz aquí Hacemos una raíz, verdad Que de igual manera, no es una ciencia, estírala ahí un bracito Y esta raíz, vamos a escribirla ahora con bolígrafo, verdad, que tengo por aquí Pues esta raíz se llama ayuda Ayudar Ay, disculpen que yo no escribo tan hermoso que digamos Pero nada, esa primera raíz se va a llamar ayudar Porque a mí me encanta ayudar Yo estoy dando mis ejemplos Ustedes van a basar en los rangos de ustedes En lo que ustedes los definen Y si ustedes a lo mejor por aquí hay razón no saben Porque pues normalmente pasa Pues le preguntan a sus familiares o a otras personas, verdad Pero esto básicamente nos va a ayudar a reflexionar Ahora, con lo de las hojas Las hojas van a representar lo que es el éxito Que son básicamente los reconocimientos que nosotros hemos tenido Una hoja, pues ustedes la pueden hacer así ¿Verdad? Ahí más o menos Casi casi un triángulo podríamos decir Y aquí nosotros escribimos nuestro éxito Aquí sea porque hemos tenido reconocimiento en la iglesia O porque hayamos tenido algún reconocimiento Por ejemplo, reconocimiento en la iglesia Escribimos reconocimiento, qué sé yo De dama destacada, verdad Después venimos, hacemos otra hoja Y ponemos destacado en el deporte, verdad Y ponemos deporte Y así sucesivamente ustedes van poniendo Todos los reconocimientos que ustedes han tenido En su vida, verdad Aún así sean escolares, en la misma sociedad O en la iglesia, verdad Que ustedes hayan tenido ese tipo de reconocimiento Eso va a representar una hoja En las ramas que ustedes hayan hecho, ok Y por último, los frutos Que básicamente representan un triunfo Que tú has tenido, que tú has logrado No que nadie más te lo ha dado Sino que tú, con tus luchas Con lo que has tenido Tú misma te has fajado O tú mismo te has fajado por tener eso Y aquí, qué sé yo Ponemos una manzana, un mango Una, una Lo que ustedes quieran, mi gente Lo que ustedes quieran Les proponen Y ahí adentro lo pueden hacer más grande, verdad Lo ponen ahí Y ahí ya sea un carro, una casa O lo que ustedes realmente han tenido Con mucho esfuerzo Ustedes lo van a escribir Y esa de verdad va a ser De mucha reflexión Porque por medio de esto Tras que ustedes van a conocerse Van a pensar mucho De ustedes mismos también Si hay personas que lo quieran compartir Para que otras personas se puedan conocer Eso está excelente Que este tipo de dinámicas Para un retiro Está increíble Yo sé que hay personas Que también muchas veces No lo quieren compartir Porque pues Se pueden sentir mal Porque nada más Tengan una rama Nada más Pero eso no quiere decir Que somos inútiles Ni nada Porque muchas veces Podemos ser que estemos empezando Verdad Y aún así Dios nos va a ayudar Para que nuestro árbol A través de la vida Mientras sigamos vivos Sigamos Dando hojas Sigamos dando frutos Verdad Y nuestras ramas Se sigan esparciendo Esa es básicamente La enseñanza De esta dinámica Ahora vamos Con la próxima dinámica La tercera dinámica Basa de una sola pregunta Esta persona Va a tener un papel Que le van a hacer La pregunta De ¿Cómo Usted le demuestra Su amor A Dios? Y cada una de esas personas Van a escribir En ese papel Todo lo que quieran Escribir ¿Cómo le demuestran Su amor a Dios? Y esas personas Se van a dar cuenta Si realmente le están dando Ese tiempo a Dios Así sea como Verdad Sea así Como yo escribí aquí Por ejemplo Buscando hacer las cosas De Dios Yendo a la iglesia Haciendo las cosas bien Poniendo El máximo De nuestras partes Para cambiar Y cositas así Verdad Dejándonos moldear Este Así sucesivamente Que todo basa De cada uno de nosotros Y de igual manera Todo va a ser De gran reflexión A cada una De nuestras vidas La próxima dinámica Basa sobre Las cuatro estaciones Del año Que tiene que ver Mucho con Nuestra vida Vela espiritual Porque todo lo que vemos A nuestro alrededor Tiene algún significativo Hace un bien Increíble O alguna representación Sobre nuestra vida Espero escucharme Si no voy a estar Hablando un poquito Más alto Comenzamos Con la primavera La primavera Pues es una etapa Donde básicamente Nosotros renacemos Donde nosotros Renovamos Nuestras fuerzas Y donde nosotros Nos preparamos Para dar frutos Verdad En todo el año Escuchan bien Todas estas cosas Verdad Para que las vayan Apuntando Verdad Y las vayan diciendo Y cada persona Verdad Se va identificando En qué estación Del año Está Ahora vamos Para la de verano Verano Etapa realmente Donde trae Alegría Tu vida Y diversión Donde somos Más cálidos Con los demás Momentos En donde Sacamos Para compartir Lo que Dios Nos ha dado Verdad Nosotros Ese momento Es para compartir Para darlo A los otros Verdad Como en esos momentos Ya es donde empieza A salir La cosecha Y normalmente Verdad Las personas Que tienen haciendas Fincas Y cosas así Pues ese tipo De alimentos De frutas De vegetales Y cosas así Comienzan a repartirlo A sus vecinos Familiares Etcétera Y de igual manera Nosotros tenemos que hacer En nuestras vidas Que cuando estemos En momentos buenos En momentos bien Que estemos bien Acordémonos también De aquello Que necesitan Así sea Verdad Con lo que Dios Ponga en nuestros corazones Vamos ahora Para la etapa De otoño Otoño Comienzas a perder Fuerzas ¿Verdad? Comienzan Unos cambios Muy grandes En tu vida En donde Básicamente Tienes que empezar A adaptarte A la situación Y empezar A prepararte ¿Verdad? Para lo que pueda venir Básicamente Estos son momentos De De lucha De situaciones De prueba ¿Verdad? Que puedan llegar A nuestras vidas Y que nosotros Tenemos que empezar A prepararnos Porque nada viene A nuestras vidas Sin que Dios Nos avise Dios de alguna U otra manera Siempre Nos Nos enseña Que va a venir A nuestras vidas Y nosotros Tenemos que empezar A prepararnos ¿Verdad? Porque la hoja Muchas veces se cae Y empezamos a perder Cosas ¿Verdad? Que muchas veces No entendemos Pero Todo tiene un proceso ¿Verdad? Así como las estaciones Del año Tienen un proceso Nuestras vidas También tienen un proceso Invierno Es básicamente Ya es una persona fría Ya es triste Todo lo ve color gris En la vida Nada tiene solución Pues No le encuentra Lo bueno Lo positivo A la vida Y escasean las cosas Tanto espiritualmente Como físicamente ¿Verdad? Así sean las fuerzas Así sean los alimentos Así sea lo que sea Y espiritualmente Las oraciones Dejar de ir a la iglesia Etcétera Les quise atraer ¿Verdad? Este tipo de dinámica Porque son Estaciones En donde estas estaciones Como sabemos Son pasajeras En diferentes partes Del mundo Sabemos que el invierno Dura seis meses Pero después de esos seis meses Esas personas Ya por fin Pueden ver la luz del sol Nuevamente Etcétera Etcétera De igual manera Sabemos que Como aquí en Puerto Rico Básicamente Casi todo el año Es verano Porque normalmente Siempre hace mucha calor Siempre hacen Mucho sol Y de igual manera En otro tipo de cultura Pues tiene sus etapas De De Épocas del año Básicamente Así Que Nada es para siempre Todo es pasajero Todo es por un momento Todo es por un tiempo Y si te encuentras En invierno Alégrate ¿Sabes por qué? Porque Después del invierno Viene primavera Y todo depende de ti El salir del invierno Todo depende de ti El querer volver A la primavera Y así sucesivamente Que cada uno de nosotros Vamos a pasar Por primavera Por verano Por otoño Y por invierno Pero está de nosotros En quedarnos Estancados En una sola Estación Nosotros tenemos que aprender ¿Verdad? A pasar por cada uno De esas experiencias Porque esas experiencias De nuestras vidas Nos van a ayudar A poder llevar Ese testimonio A otras personas Que están pasando Por nuestras situaciones O peores Y por último La última dinámica Luego de esto Viene una dinámica En donde Básicamente La pueden usar Cuando estén Cada presidente Aparte Con su grupito ¿Verdad? O como ustedes Quieran utilizarlo En donde Ese líder Le va a preguntar A una cierta A una persona Para romper el hielo Básicamente ¿Qué tan ¿Qué tan valioso Tú eres? Y esa persona Va a decir ¿Cuán valioso Esa persona es? Y va a decir algo Tiene que decir algo ¿Verdad? Porque de aquí Vamos a ver La autoestima De las personas Y todo este tipo De cosas Esa persona Que habló Va a ir Va a escoger A otra persona Y esa otra persona Le va a hacer La misma pregunta Y así Sucesivamente Y cada persona Va a decir algo De lo que ellos Se sientan valiosos En esos momentos Luego de eso Sería muy interesante Que hicieran Una oración ¿Verdad? Por la autoestima Y etcétera También En esa misma dinámica También pueden utilizar De hacer Una carta De cuán valioso Es algún familiar Que tú no le has dicho Que es valioso O alguna persona De la iglesia Que no le has dicho Que es valioso O valiosa Y le escriben Una carta Y se le entregan A esa persona Porque muchas veces Queremos verla Escuchar Cuán valiosos somos Y no hay nadie Que nos lo diga Así que Ya saben Esperemos que Estas cinco dinámicas Les haya ayudado Aunque sea Verla alguna Espero que les haya ayudado Si les ayudo Alguna Me la dejan Me dejan A la parte de abajo ¿Verdad? Y si ustedes saben Alguna otra dinámica También me la escriben A la parte de abajo Así que Compartan el video Y si les gustó Denle like Nos vemos Para la próxima Bye Bye